¡Vamos! ¿Sabía usted que comiendo puede tener un abdomen plano? Ponga atención en lo siguiente. Para combatir la flacidez, usted no debe dejar de comer. Sobre todo cuando no come en la mañana, el cuerpo comienza a comerse sus propias proteínas. Al comerse la proteína de la piel, el colágeno, ocurre la flacidez. Con esto se reduce la elasticidad de la piel, dando pie a las arrugas y el envejecimiento prematuro, volviéndola más proclive a que incluso le aparezcan hematomas con cualquier cosa. Ahora, ¿usted cómo combate la flacidez? Bueno, tratando de hacer ejercicio, bailar un poco o algo así. Pero en verdad, con el estudio y todo el tema, como que nadie pesca mucho esa. No, que más no, es más deporte. Juego fútbol, estudio calcio física, así que me preocupo mucho por eso. Hago circo, eso. Circo, acrobacia aérea, ejercicio. Yo sí quiero tomar harta agua. Para la flacidez, la alternativa primera y más sana la tiene usted, dándole al cuerpo lo que corresponde. Para disminuirla, procure desayunar dentro de los 60 minutos después de levantarse e incluir alimentos ricos en proteínas. Pero, ¿suele usted tomarse el desayuno? No, prefiero salir y tomar en algún momento del trabajo algo, o un lácteo, un yogur, algo, pero más tranquilo. O sea, ¿el apuro o el problema usted? El apuro exactamente. No, sí tomamos desayuno siempre. ¿Por qué? Porque igual es la comida más importante. ¿Por qué? Porque así te mantienes despierto todo el día. Te da nutrientes para mantenerte bien. No, me asco la mañana el desayuno. ¿Te da asco? Sí, me asco comer la mañana. Si usted comienza a ser más responsable con la primera comida del día, obtendrá lo siguiente. Disminuirá la hormona del apetito, dormirá mejor, mantendrá controlados los niveles de azúcar en la sangre, especialmente si sufre de diabetes. Aumentará la producción del colágeno, por lo que su piel lucirá más tersa. Disminuirá la secreción de cortisol, que es la hormona del estrés. Reducirá los dolores musculares, la molesta grasa abdominal e incluso puede ayudar en el tratamiento de la infertilidad, caída del cabello y acné. Convierta este hábito en una práctica habitual y con seguridad mejorará en varios de estos aspectos, tal como a continuación nos enseñará nuestro especialista aquí en Mañanero. Para conocer un poco más sobre esta técnica que es muy básica, tiene que ver con tomar un buen desayuno, estamos con la nutricionista Catherine Larraguibel. Catherine, un buen día, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos, un gusto conocerla, Catherine. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de un desayuno. Oye, Catherine, que te encontró estupenda. Guapa, muy guapa la Catherine y de aquí me dicen lo mismo. Ya. Vamos a lo que nos convoca. ¿Puede ser posible que si cambiamos nuestro hábito alimenticio y empezamos a tomar un desayuno adecuado, podemos combatir la flacidez? Por supuesto, lo que pasa es que si nosotros respetamos todos los horarios que deberían existir siempre, que lo hemos perdido con el tiempo, en realidad no tendríamos que tener tanta hambre después en nuestro almuerzo. Y eso impide que aportemos muchas calorías y que asimilemos más calorías. Cada vez que nosotros nos saltamos un horario, por ejemplo el desayuno, después en el almuerzo tendemos a asimilar más lo que viene en esa comida. Porque tenemos un gen ahorrador de energía que se llama. Claro. Antiguamente nosotros comíamos una vez al día porque íbamos a cazar y era difícil comer. Entonces tendríamos a guardar energía reserva, que la reserva del ser humano es la grasa. Entonces era muy complejo por este sentido como en realidad no tener estas calorías extras para reserva. Ahora por lo mismo, perdón, por lo mismo se recomienda un desayuno abundante, generoso, cariñoso o un desayuno medidito. Medidito. ¿Por qué? No sé si han escuchado este dicho popular, comer como rey, tomar desayuno como rey, almuerzo esto y en la noche como mendigo, ya. Eso yo lo explico. Me dio súper bien. Y mírala cómo está. Ya. No, bien. Está bien. Pero está super, está muy bien. Julia, está super. Obviamente. Incorporó también objetos voladores, también moscas a su dieta. Obviamente el desayuno tiene que ser un poco contundente, pero no tan contundente tampoco. Porque hay mucha gente que toma desayuno, no sé, pan, jugo, fruta, yogur, leche y es un desayuno gigante. Eso en realidad no está tan bueno porque depende de las calorías que tú necesitas en el día. Con eso estaba aportando casi el 50% de las calorías diarias. ¿Con solo ese desayuno? Claro, tan grande en el fondo. Depende de la persona. Si comes pan y cereales y yogur y todo. Claro, tenemos que recordar que el pan es lo mismo que comer cereales y es lo mismo que comer fruta. O sea, o comemos fruta, o comemos pan, o comemos cereales. Exacto. Uno de esos tres. O mezclamos todo, pero un poco de cada uno. A ver, por ejemplo. Veamos, entonces tenemos que elegir entre el pan de molde integral, ojalá. Claro. Los cereales y la fruta. En este caso que tenemos esto acá, podría ser marraqueta, o podríamos tener una yuya, etc. Entonces en ese caso, por ejemplo, alguien, un hombre promedio que mide 1,70, más o menos. Muy chileno ya. Este hombre necesita una rebanada de pan, a lo mejor necesita el yogur con cereales y un poquito de fruta. Ahí lo mezclaste, pero solo una rebanada de pan. Solo una rebanada de pan. O si quiere comer solo pan, nos podemos comer tres rebanadas de pan con huevo. Y por ejemplo, ponemos una leche o un yogur. En el caso, como que queramos poner equivalente ese desayuno con lo otro. Obviamente que este otro es mucho mejor. A mí me gusta, por ejemplo, cereales, yogur y fruta. ¿Puede ser? Puede ser. Y es sumamente importante para esto. Obviamente que estas cantidades para una mujer promedio, 1,60, es demasiado. Esto, la chile y la linaza habitualmente en Chile se comen demasiado y está súper bien porque tienen ácidos grasos buenos, nos ayudan a la saciedad. Son súper buenos. Pero el punto, que una cucharadita de té tiene alrededor de 40 kilos. Espera, espera, espérate, espérate, hagamos algo. Nos vas a contar cuál es el desayuno ideal para las mujeres y para los hombres para no tener flacidas, pero a la vuelta de esta pausa comercial. Una pausa y ya volvemos. Este aplauso para Katherine y la radio que está con nosotros enseñándonos cómo tomar un buen desayuno porque eso nos va a ayudar a mejorar que nuestra guatita está flácida. Es verdad. Sí, estábamos hablando de la chile y la linaza. Póngamelo adelante. Que habitualmente la chile y la linaza, que como yo decía que es muy sana porque tiene ácidos grasos buenos, nos ayuda a la saciedad, al tránsito, etc. Pero tiene muchas calorías porque es una semilla. Todas las semillas tienen calorías en grandes cantidades. Una cucharadita de linaza o chile tiene alrededor de entre 30 a 40 calorías. O sea, si le echamos una taza entera, vamos a tener, no sé, 150 o 200 calorías de chile o linaza. O sea, al yogur habría que echarle una cucharadita al vino. Exacto. Y es mejor preparar la chile y la linaza en una taza de agua caliente. Se deja reposar y se forma una gelatina entre medio. No sé si lo han visto. Sí. Esa gelatina tiene la facultad de darnos saciedad. Entonces duramos más tiempo para nuestra colación de media mañana. Perfecto. Katy, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, un desayuno adecuado para nosotros mujeres? Mujeres, que queremos tener un abdomen plano. Exacto. Para este verano, a ver. Algún lácteo, puede ser leche, yogur, quesillo, etc. Porque necesitamos las proteínas en la mañana porque nos generan saciedad. Todo... ¿Tiene que ser descremada? Por supuesto. Siempre descremado todo porque la grasa en general que aportan los lácteos, que es de origen animal, es una grasa mala, es grasa saturada. Entonces tiene que ser lácteos bajos en grasa. Lácteos bajos en grasa y sin azúcar, me imagino también, porque yogures vienen con azúcar. Por supuesto, sin azúcar. Tienen que leer mucho las etiquetas, que lo hablábamos contigo, Ale, porque en verdad hay mucha publicidad engañosa en el supermercado y hay que ver, fijarse bien lo que tienen. Entonces, una taza de leche o un yogur, entonces, sin azúcar y sin lactosa, con una cucharadita de chía o linaza. Preparada, como yo les conté, formar hasta gelatina entre medio y revuelven bien y sacan una cucharada de la semilla con la gelatina. Y le pueden agregar un poquito, una cucharada sopera, si quieren, para que no sea tan poco, de este cereal integral. Pueden elegir uno que no tenga azúcar de otro tipo. Y ojalá le agreguen un poquito de fruta. Nosotros pusimos berries acá, porque los berries son la mejor fruta antioxidante que existe. Ya, nos ayuda un montón a no envejecer, a tener un buen cuti, etc. Berries me refiero a arándanos, frutillas, frambuesas, mora, mac, etc. Cualquiera de esos, el que uno tenga en la casa. El que uno tenga en la casa. Y es llegar y echarle otra cucharadita y hacemos esta mezcla. Vuelvo a insistir, dije cucharadita, cucharadita, cucharadita y el yogur. No dije una taza, una taza, una taza, etc. Katy, te queremos agradecer por habernos enseñado a tomar el desayuno adecuado para nosotras las mujeres y también para los hombres para combatir la flacidez. Este aplauso es para Katy. ¡Bravo! ¡Bravo!